Hola, ¿qué tal? Resolviendo un problema más de la sección de resolución de problemas, vamos a hacer este problema donde nos piden hallar las coordenadas del punto medio entre los puntos P1 que está en menos 3,4 y el punto 2 que está en las coordenadas 2, menos 6. Y bueno, debemos de recordar que el punto medio tiene coordenadas XM y YM, bueno X media y Y media, y cada una de esas coordenadas es un promedio, eso significa que es X1 más X2 sobre 2, la YM, y la Y2, la YM es igual a Y1 más Y2 sobre 2, porque es un promedio, entonces nada más vamos a hacerlo. Entonces este XM es igual a, esto es X1, Y1, X2 y Y2, entonces es X1 vale menos 3, más X2 que vale 4. Y2, 4 menos 3 es 1, entonces sobre 2 pues queda igual, está más un medio. YM, entonces es igual a Y1, que es 4. Ay, qué minso, pues X2 es esta, no, X2 es este 2, sorry, 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 X2 es ese 2. Entonces son 2 menos 3, menos 1, por eso digo que no cambia mucho. Perdón, Y1 vale 4, Y2 vale menos 6, todo esto sobre 2. Entonces este también es igual a menos 2 sobre 2 y esto es igual a menos 1. Esas son las coordenadas, entonces ahora sí, entonces el punto medio tiene coordenadas menos un medio, coma, menos 1. Y esas son las coordenadas del punto medio que nos piden en este problema. Gracias. 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 Gracias.